La directiva de Alebrijes de Oaxaca informa que el partido en contra del equipo Zacatepec siglo XXI se jugará este sábado a las 5 horas en el Estadio La Corregidora de Ciudad de Querétaro, correspondiente a la fecha 11 del torneo clausura 2016 del Ascenso Bancomer MX. Asimismo, reitera que siguen los preparativos para el partido de inauguración de su nueva casa, el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca, ITO, programado para el próximo 27 de marzo contra los Pumas de la UNAM. La dirigencia del equipo de Oaxaca reconoce y valora el gran apoyo de sus aficionados, así como sabemos que su presencia es fundamental en todos los partidos, situación por la cual se tomó esta determinación para poder ofrecer las mayores comodidades y medidas de seguridad a nuestra afición.